La nada va a hacer bien, es la casa de mi amigo Ya me estoy volviendo alegre con un pasito de vino Para andar como sin ganas voy a levantarme el ánimo Cuando llegue a la fiesta ya los nervios se abiertan Toquen un buen zapateado, tengo con mucha energía Voy a bailar continuado, siempre ando con la alegría Toquen de vida apresada y ahora vamos a bailar con sal Luego ya en el rancho grande, que mi pueblo es recordar ¡Ay! ¡Echema la lleva más ruta, viga! ¡Avanzamos! 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 ¡Ajú!